Hoy comienzan las obras de rehabilitación de la muralla de la ronda del Marrubial... ...con una inversión municipal que ronda los 110.000 euros. El objetivo es eliminar todos los restos de urbanización que ha tenido la zona... ...y también tapiar algunos de los agujeros que hay en esta muralla... ...para que no haya corrosión en ella por animales... ...o por otras cuestiones medioambientales. Como hemos dicho, hoy comienzan las obras... ...que tendrán una duración de cuatro meses y medio. Sabéis que hicimos una primera fase de recuperación estructural de la muralla... ...y bueno, como veis se quedó bastante bien... ...y ahora hay una segunda fase de embellecer lo que ya se hizo en su momento... ...es una intervención de unos 110.000 euros aproximadamente... ...y bueno, que dentro de poco va a empezar... ...y que como digo, está dentro de la estrategia de la recuperación del patrimonio... ...que hace la Ayuntamiento de Córdoba... ...y también está dentro, bueno, pues de toda la gran intervención... ...que estamos haciendo aquí en la Ronda del Mar Rubiás... ...como veis que se ha quedado tan bien, ¿no?